Son terribles. Ok. Mira, aquí estoy, mami, estoy con tu hermanita, mi tía Lía, y se la pasó todo el día en la alberca, nadando por todos lados, y le queremos mucho, mami. Un besote de tu hijo y de tu hermana. ¿Y estás? Quiero mucho. ¿Y estás? Súper fuerte, ¿eh? Qué bueno. Es lo principal. Que esté bien. Sí. Que Dios esté con ella. Y estamos contigo, mami, saludándote desde Acapulco. Adiós. Nos vemos.